La búsqueda de una solución al conflicto de Ucrania, potenciar la cooperación en el Mediterráneo y abordar los movimientos migratorios son las prioridades de Italia en su año de presidencia de la OSCE presentadas en Viena por su ministro de Exteriores, Angelino Alfano. Alfano, que es el presidente de la OSCE en 2018, anunció que viajará del 30 de enero al 1 de febrero a Ucrania y Rusia para intensificar los esfuerzos diplomáticos para buscar una salida al conflicto. Los enfrentamientos en el este de Ucrania han causado más de 10.000 muertos desde mediados de 2014 y han llevado las relaciones entre Occidente y Rusia a su peor situación desde la Guerra Fría. Otra de las regiones a la que la presidencia italiana de la OSCE dará protagonismo es el Mediterráneo, un espacio que Alfano considera una prioridad política absoluta en el ámbito de la seguridad. Por ello, Alfano demandó más cooperación y solidaridad entre las dos riberas del Mediterráneo para afrontar desafíos como el terrorismo, el retorno de combatientes de zonas de conflicto como Siria o Irak o la lucha contra el extremismo. En este sentido, también afirmó que los movimientos migratorios solo se pueden afrontar con un enfoque amplio que incluya seguridad, solidaridad internacional e integración. De los más de 170.000 inmigrantes que llegaron desde el norte de África a Europa en 2017, la mayoría, unos 120.000, lo hicieron a través de Italia según datos de la Organización Internacional para las Migraciones. Esta cifra supone una bajada del 34% respecto a los 181.000 que arribaron a las costas italianas en 2016. ¡Gracias! ¡Gracias!